Buenas amigos de Viviendo a Bordo, hoy os traemos un nuevo juguetito que tenemos en el barco. Es un aparato que nos hace mucha falta y que nos va a facilitar mucho la vida diaria y es una lavadora portátil. Una lavadora con hasta 3 kilos de capacidad de lavado, con un consumo de 400 vatios y un kilogramo de capacidad para el centro y fugado, con un consumo de 580 vatios. Vamos a sacarla. Es una lavadora bastante pequeña, pesa muy poco. Podemos beberlo fácilmente. Tenemos dos mandos. El mando del temporizador para el lavado, que tenemos hasta 15 minutos. Ahora mismo tenemos apagada, no pasa nada. El mando para el temporizador del centrifugado, hasta 5 minutos. Tenemos una toma de agua para cargar lo que es el depósito. También se puede cargar directamente o bien por aquí o bien directamente en el mismo depósito. Una figurita tipo Apple, muy curiosa, con la manzanita. Tenemos dos asas laterales, que se coge muy fácil. Tenemos otra asa de la parte trasera. Y el cable. El cable más o menos tiene un largo, un metro y medio, dos metros, más o menos. Esta es la tubería de descarga de agua cuando terminamos el lavado. Cuando está lavando, la dejamos colocar ahí. Y cuando terminamos el lavado, es tan fácil como bajarla. Como veis, la altura llega por la rodilla. Es bastante pequeña. Y tenemos el sexto para el centrifugado. Sacamos el manual. Como veis, en el sexto no es muy grande. El centrifugado es para un kilo. Hay que intentar poner la ropa más o menos repartida al peso para que gire correctamente. Tenemos aquí un pequeño asa. Y la tapa para la ropa, cuando la pongamos, para que nos salga disparada a la hora de girar. Aquí en el interior podéis ver lo que es el motor, lo que hace girar el agua y la ropa. Que por el mismo roce del agua, el movimiento y entre ropa y ropa, pues como va a ser el lavado. El desagüe que va hacia el tubito que tenemos aquí en el lateral. Por su propio peso. Aquí podemos llenar a un nivel aproximadamente máximo, a esta altura. Este sería el máximo. Aunque se recomienda ponerlo un poquito por encima de la ropa para que pueda girar correctamente. Bueno, ahora vamos a poner una lavadora para hacer la primera prueba. Y os vamos enseñando. Tenemos aquí el ayudante. Está comiendo un poquito. Tienes que comer aquí, pero no puede meterte en la lavadora. Vamos a hacer una primera prueba. En poca ropa, no vamos a ponerle mucho. Tenemos una, tenemos dos, como veis, todavía hay bastante espacio para bastante más ropa. Y vamos a echar un poco de agua. Vamos a irnos. Vamos a ir. Vamos a ir. Como veis, no hace falta llenar los arriba, depende de la cantidad de ropa que vayamos a poner. Evidentemente. Cogemos un poquito de detergente, este es el que tenemos ahora mismo para probar de pastilla que es como si fuese en polvo, vamos a poner solamente la mitad. También se puede echar detergente de cualquier tipo, también como el gel. Solamente con eso podemos cerrarla o dejarla abierta para ver cómo gira la ropa. Ponemos el programador y vemos cómo empieza la barria a girar. Va hacia un lado, para y hacia otro. Lo podemos cerrar y sigue lavando sin ningún problema. Bueno amigos, podemos dejarlo lavando sus 15 minutitos y en cuanto termine seguimos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, pues ya ha terminado el ciclo de lavado completo. Ya vemos como el agua corta un poquito de suciedad entre lo que es el detergente y la propia ropa. Y ahora lo que hace falta es un aclarado. Primero tiramos el agua. Tenemos un ayudante supervisando que hacemos el trabajo correctamente. Una vez que tiramos todo el agua, volvemos a hallar un poco más, limpia. Vamos a hacer un aclarado. Ahora el aclarado, dependiendo de la cantidad de ropa y la cantidad de jabón que hayamos echado, si está más sucia o más limpia, pues no hace falta a lo mejor ponerlo 15 minutos. Poniéndole 3 o 4 minutos, tendríamos suficiente para aclarar. Bueno, una vez que ya hemos aclarado, volvemos a quitar todo el agua. El agua sale por su peso, no tiene ningún tipo de bombita de vaciado ni nada. Y una vez que vaciamos completamente, vamos a hacer el centrifugado. Aquí todavía un poco más de agua. Bueno, una vez que termina el lavado y escurrimos el agua que queda ahí, después del aclarado, vamos al cesto y introducimos la ropa. Está totalmente mojada, no hemos escurrido nada. Hacer la prueba un poquito más fiel a la calidad. Presionamos un poquito la ropa para que el peso esté lo más bajo posible. Ya veréis en las tomas falsas como por dejarla un poco más arriba se mueve demasiado. Asegurarnos de que está bien encajado. Ahí. Meter la tapa, presionar un poco, cerramos y comienza a girar. Lo podemos poner hasta 5 minutos. Podemos poner las veces que quedan, evidentemente. Como veis, empieza a escurrir agua. Y lo que vamos a hacer es, el desagüe, para que no este agua que está picando ahora mismo, no siga mojando la ropa, lo dejamos abajo. Se nota como va salpicando un poquito de agua. Y así, amigos, pues lo dejamos durante los 5 minutos. Bueno, pues ya he terminado el ciclo de centrifugado. Vamos a ver cómo ha quedado la ropa. Evidentemente habrá que dejar un poquito más, habrá que escurrir un poquito más. Pero lo más gordo, como veis, ya no chorrea. Le damos un poco la mano para ver lo que faltaría por escurrir. Y son 4 gotas. No es mucho. Y como estamos en verano, se seca rápido. Pues directamente esto lo tendemos. Y ya está igual. Son chorrillos. Pero está bien. Tenemos que decir que sí, tenemos lavadoras aquí en el puerto, lavadoras y secadoras. Pero cada lavado son 3 euros. O 4, 3 o 4 euros. Tampoco lo tenemos aquí al lado. Tenemos que ir hacia los baños donde está instalada la lavadora. Y entre comodidad y lo que a la larga nos ahorramos, pues tampoco podemos poner una lavadora muy grande. Porque tampoco tenemos mucho espacio para poner tendeveros. Con lo cual con esta lavadora vamos a ir poniendo lavadoras pues cada dos días aproximadamente. Con poquita ropa. Eso va a hacer que la lavadora tampoco sufra mucho con tanto peso. Que no tengamos que tener muchos tendeveros. Con este pequeñito que compramos en un Toda 100. Como antiguamente se llamaban. Un Toda 100. Tenemos suficiente para la ropa del diario. Y para guardarla pues igualmente como ocupa muy poco espacio y pesa muy poco. Podemos moverla y llevarla donde queramos. Y bueno amigos, si es por último, pues deciros el modelo que es esta lavadora. Es una Adler Europe. No conozco mucho la marca. Modelo AD8055. Estamos encontrados en Amazon. Nos ha salido por unos 80 y tantos euros. 86 euros creo que recordar. Ha llegado bastante rápido. De un día para otro. No ha tardado mucho. Vale. Tenemos las medidas aquí en la caja. Son 50 centímetros de alto. 37 de fondo. Y 36 de ancho. Como veis es bastante pequeña. Se puede guardar en cualquier sitio. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy. En este vídeo os hemos hecho un pequeño resumen de esta lavadora. Que hemos estado probando durante todo el día. Y la verdad que da un buen resultado. Estamos contentos por el momento. La recomendamos. Si nos da algún problema. Ya le tiraremos de la oreja a los amigos. Además por el momento. Todo correcto. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Hasta luego. Seguro. Ahora sí. Cuando estamos. El temporizador. Del centrifugado. ¡Para, para, para!